Hola Jerejos Oscuros, aquí Mister Oscuro con un nuevo video para ustedes En esta ocasión les traigo, ya lo van a ver Bueno, antes que nada quiero pedirles que se suscriban, activen la campanita Compartan este video y dejen su like y su comentario Y les seguiré trayendo videos así, comenzamos Bueno, hoy les quiero revelar un... Ahí, van harina Una imagen que nos reveló Dana Terrey, la creadora de The Oathouse En la cual, vamos a ver Si no me sigues en Twitter, sígueme Bueno, continuamos ya Aquí está Vamos a ver lo que dice el tweet de Dana Terrey Ah, Oathouse Previsualizaciones en la ANI Festival Actualidad No puedo esperar a que ustedes conozcan a la pandilla Sí, yo también quiero conocer a la pandilla Sí, quiero conocerlo Bueno, en este caso, aquí está la imagen Pues van a decir, Mister Oscuro, este es un fan art Pero que parece real No, 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 no Escuchen bien, Mister Oscuro Esta imagen es original de la creadora Es original Y vamos a analizar esta imagen Como podemos ver Empezamos ya con el ANI Como podemos ver, aquí está Luz Que es la protagonista Y vemos que ella tiene un gesto Que tiene solo un ojo Eso me recuerda a los gentilabajos de Steven Universe Tiene un... Unas dos patas Es igualito a la tierra Pero de seguro hay cosas raras Luego vemos a King jugando con lo que sería una pelotita Y están lanzándolo por esta parte Porque se ve sumando hacia esta parte Tirando a la pelota Bueno, bueno Aquí vamos a ver que Hera tiene una medalla de segundo lugar Yo digo que esa medalla lo ganó en un torneo Yo que quede en una competencia Pero está muy buena Que quedaron en segundo lugar Pero que importa Lo importante es divertirse, ¿no? Bueno, aquí vemos también una radio Seguramente en el mundo de los demonios Escuchan música Pero creo que quería música humana Y música demoníaca Porque seguro también Tanto como en estar contra las fuerzas del mal Que Tom está relacionado con los humanos Yo creo que los demonios de The Owl Howl También van a estar relacionados con los humanos Porque seguramente en esta radio Están escuchando músicas humanas Y música demoníaca también Porque seguro hay cantantes demoníaca Luego vemos este típico hueso Que hay en los desiertos De un animal muerto, por así decirlo Donde podemos ver que siempre el animal tiene cuernos Y está colgado como si fuera un aroma Yo digo que este es un animal demonio Algo así Porque no me quiero imaginar que sea Un animal terrestre Porque eso ya sería maltrato Bueno, vemos que acá Erat también tiene un hacha De lo que sería hacha de oro Algo así Que seguro va a usarlo en el entrenamiento con luz Luego aquí vemos libros, libros y más libros Y está clasificado Aquí vemos que los demonios tienen una escritura bastante rara Por así decirlo Porque aquí Erat tiene su primer libro X, Z, X, Z Creo que aquí escriben los demonios Y en la siguiente hay una espada Luego vemos por aquí Más libros Y luego nos vamos a irnos a la otra parte Que ya no es esta muestra Ahora vamos por aquí Vemos que Erat es buscara Porque acá dije Old Lady O sea, Chica Búho O Señora Búho Recompensa Un millón O sea, creo que este es billones de dólares Yo digo Que es billones de dólares Sí Erat está siendo buscara Junto con King Así que ni me creo imaginar Las atrocidades que seguro ella comete Bueno Vamos Vemos aquí también Que Erat tiene una mano Espero que esta mano sea adorno Y no que sea de verdad También vemos Que tiene una espada O sea ¿Por qué Erat tiene tantas armas? ¿Lo usará para su entrenamiento? O entrar dirá Es una asesina en serio Ay, Mister Oscuro Te ves muy Pero muy reflejado En esto de asesino Sí, claro que sí Luego vemos aquí Un guantelete Esos guanteletes Que se buscan en los estadios Para decir Número 1 No sé qué Ahora parezco un búho Bueno Aquí vemos Un acordeón No sé Para qué Erat tiene una acordeón Si lo tiene ahí De accesorio O ella en realidad Toca música Yo digo Que toca música Vemos aquí Más libros Bueno Aquí hay una lámpara Y aquí arriba Hay un libro De la tierra Porque Muestra Árboles Unas montañas Nevadas Y un sol También vemos aquí Un spray Que podía ser Un veneno O perfume Y que seguro Que lo aplica Erat Porque no sé Qué clase va a tener Ahí un spray De qué Para qué sirve Bueno Ceres oscuros Les quiero recordar Que esto es sólo Un mini Un mini Análisis Y pues Yo sé que me trabo Pero así soy yo Espero que este video Les haya gustado Por favor Compártanlo Con sus amigos Coren like Suscríbanse Les digo otra vez Por favor Y síganme En mis redes sociales Twitter Amino Y Wafat Y Antes de que me vaya Pues Quiero decirles Que vamos a tomar Nuestro con humor Ok Bueno Es de cara de asombro Que de seguro Luz pone Ok Lo hice Perdón Si sus oídos Que sus oídos Descansen en paz Bueno Ceres oscuros Que despiden De la oscuridad Mister oscuros Música 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 Gracias por ver el video.